Hola yo soy Charly y bienvenidos a La Primera, el programa de redes sociales donde estaremos conociendo los resultados que nos dejaron los juegos de la jornada número 10 del torneo clausura 2024. Antes de iniciar con la información te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal vaya si lo hagas, también puedes comentar, darle me gusta y compartir este video. Ahora si comenzamos, la jornada número 10 del clausura se llevó a cabo en dos días, comenzando el sábado 9 y finalizando el domingo 10 de marzo. El juego número 1 de esta jornada fue el partido que se llevó a cabo en el Nacional Adelicias, donde Santa Tecla empató a 3 goles ante Luis Ángel Firpo. Los goles en este partido por parte del Santa Tecla, Rivas al 17, Ocon al 24 y Martínez al minuto 39. Por parte de Luis Ángel Firpo, triplete de Da Silva al 50, al 88 de penal y al minuto 90 más 10 también de penal. El juego número 2 de la jornada número 10 fue el partido que se llevó a cabo en la cancha de Ramón Florever Ríos en Santa Rosa de Lima, donde Municipal Imeño se llevó la victoria un gol por cero ante el Cocoro. El gol en este partido por parte de Limeño, Baires al minuto 63. El juego número 3 de la jornada número 10 fue el partido que se llevó a cabo en la cancha de Los Carquiteños en Santa Ana, donde Club Deportivo Faz empató a dos goles ante el once deportivo. Los goles en este partido por parte del once deportivo, Renderos al minuto 10 de penal y Nolasco autogol al minuto 17. Por parte de Club Deportivo Faz los goles fueron, doblete de Tejada al 59 y al minuto 78 de penal. El juego número 4 de esta jornada fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del estadio Correcaminos en San Francisco Gotera, donde Fuerte San Francisco se llevó la victoria un gol por cero ante los salvos de la alianza. El gol en este partido por parte del Fuerte San Francisco, Luis Canales al minuto 10. El juego número 5 de esta jornada fue el derby de la ciudad de San Miguel, en el estadio Barraza Águila se llevó la victoria un gol por cero ante el dragón. El gol en este partido por parte del Águila, Corea al minuto 37. El último juego de la jornada número 10, el juego número 6, fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del Antonio Toledo Valle en Sacatecoluca, donde Platense se llevó la victoria un gol por cero ante el Metapan. El gol en este partido por parte del Platense, Arevalo al minuto 38. Luego de haberse disputado la jornada número 10 del torneo Clausura 2024, nos deja con la cantidad de 14 goles anotados. A continuación conoceremos cómo quedaron las tablas de posiciones, tanto la general y la acumulada, luego de la jornada número 10. Comenzamos con la tabla general. En el primer lugar Limeño con 21 puntos, en el segundo Platense con 20, en el tercero Alianza con 18, en el cuarto Faz con 16, en el quinto Firpo con 16, en el sexto Once Deportivo con 15, en el séptimo Dragón con 14, en el octavo Metapan con 12, en el noveno Águila con 12, en el décimo Santa Tecla con 11, en el onceavo Fuerte San Francisco con 5, y de último lugar Jokoro con 4 puntos. Y de esta manera se encuentra la tabla acumulada, donde le prestamos atención a los últimos tres lugares, en el décimo lugar Jokoro con 36 puntos, en el onceavo Platense con 32, y de último lugar Santa Tecla con 22 puntos y un partido menos. De esta manera queda el top 3 de goleadores luego de la jornada número 10. En el primer lugar Jair Delgadillo del Imeño con 7, en el segundo Rodolfo Zelaya de la Alianza con 4, y de tercer lugar Jonathan Esquivel de Metapan con 4 goles. Ahora sí ya quedas al tanto de los resultados que nos dejaron los juegos de la jornada número 10 del torneo Clausura 2024. Recuerda que estas imágenes las puedes encontrar en mis redes sociales, me encuentras en todos lados como charvis07sb. Si te gustó el video, de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal de YouTube, charvis07sb y charvis07fc. Nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos faltan los goles. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.